Hades. Vale, supongo que aquí le doy triple rebote, ¿no? Espero que no me invada, la verdad. A un Hades no sé si le puedo ganar con un Kuzembo. Voy a suponer que no. Me cago en... ¡Oh, bien! Digo, si el Paoda sea, a lo mejor puedo... Bueno, voy a quedarme. A lo mejor puedo matarlo antes. Si el tío me tirara Blink, ni de coña. Vale. Vale, bien, del carajo. Jada invadible, la verdad, pero bueno. Bueno, bien. De momento, guay. Vamos a pulsar aquí rápido. Voy a ver si me puedo limpiar esto. Vale, bien. Voy a decir que es worth, pero vamos. No sé por qué coño... Nada, ahora me muero. Si lo doy con el 3, el Paoda tiene bits. Voy a brincar fuera y ya está. No quiero saber nada hasta no tener la ulti. Voy a subirme el 2 ya. Que capaz que ahí tiro el 3 y me voy a atacar por culo, ¿sabes? Y lo pillo a él o algo. Vale, a ver si me puedo llevar esto sin que el Paoda me da así encima. A ver, ulti de mierda, pero bueno. Me quita el bicharraco. Un Forge. Voy a ultar aquí, supongo, para no morirme. Ya que me queda como un tontito. Vale, vámonos. Vamos a subir al 7 con esta wave. Y tenemos ya Full Bancroft, Caliz. Y... Demonic... Sí, me voy a quedar. ¿Cuánto de delay tienen los vídeos de YouTube apenas voy por el arco de Román? Hostia, pues no lo sé. Hay bastantes... Hay bastantes vídeos. No sé cuántos, pero... Por lo menos una semana o así, ¿no? Bueno, a ver cómo cojones defiendo este Blue. Vale, perfecto. Otra vomitona. Dame esto. Vale. Voy a vaquear. No, no vaquea. El Pavo va a ir a su Blue. Me voy a quedar para pillar el Red. Ah, bueno, no va. Daño. Ah, joder. Joder. Y encima se cura más con eso, tío. Tengo que brincar fuera, cabrón. Qué putada, tío. Vale, bien. Buen back. A ver si llego, porque el Pavo ha gastado... Sí, va a tener que pushar... Voy a brinquear a través de la wave y ya está. Vale, bien. Oh, pensaba que no le daba, tío. Vale, bitch. Me ganan 10 para ulti, una pena. ¿Qué haces jugando mierda otra vez? El poder de las visitas, tío. Vamos a hacer midcamps. Vale, vámonos. Vamos a pillar ya el Demonic. Uh. Yo creo que le puedo ganar si el Pavo no está jugando nada bien. Creo que le puedo ganar en cuanto tenga full build y demás. Lo malo es que se ha hecho el... El... Pendant. Que es clave. ¡Uf! Buena play ahí, muy buena play. Casi me da con el 2. Pero bueno. Voy a subirme la ulti, supongo. ¿Esto me baja full, no? No. Vale, voy a pillar esto ya. Voy a pillar el kusari for sure. A ver si puedo defender mi blue. Sin comentario. Vale, perfecto. Ya vamos el blue otra vez. No sé si ponerme el 1 en instant. Pero es que no sé para dónde van a salir, tío. Voy a hacer proxy aquí. Ahí viene. Voy a putearlo aquí para que el Pavo te ha quedado ese alto atrás. No sé si me da para pillar el red, la verdad. No quiero ultiarlo, pero bueno. Supongo que tendré que ultiarlo para que no se lo lleve él. Sí, no sé si me va a ponerlo. No sé si me va a dejarlo. No sé si me va a ponerlo. ¿Qué pasa? Vamos a caer aquí un poquillo más El pago no está jugando nada bien La verdad que Si sigue así Le voy a ganar for sure el B Ahí está close ya el tío Supongo que lo mato, ¿no? Vale, bien Bueno Es un buen trade ¿El bicho este le pega a la torre? Sí Joder, pues no le quita poco, ¿eh? ¡Hermanos! Vale, bien, vámonos Yo lo voy a matar Yo, perruclos Muchas gracias a mi loco por esos cuatro, tío Vale, vamos a pillar el pulsar Y vamos a pillar esto ya Supongo que me haré una bitch en late Pero bueno, de momento no me voy a hacer nada Voy a hacer hecate Voy a hacer tel Voy a hacer ciclopean Y ya veré si hago No sé Ya veremos Tengo un buen ataque Que muy buen ataque Pido ahora mismo El tío no me quita nada Sí, yo creo que lo voy a partir Se está cagando encima No sabe por qué cojones Está poniendo con un Q-Bemo Está subiendo el saldo antes que la ult Creo que voy a vender mi Blue Por esto A lo mejor ha vackeado No, no creo Creo que me la ha robado Pero bueno Voy a comprobar por si acá Ah, no Hostia, cojones Vale, perfecto Vamos a pillar el saldo ya Quito bastante la gana Quito bastante Voy a timear esto No sé qué ha sido eso La verdad Pero va a perder la torre O me va a robar el red O sea, o me va Ah, no No sé a la que ha llegado Vale, perfecto Vámonos Ahí Pensaba que le daría Voy a meterle presión ahora Me ha quedado ahí bloqueado Bueno, ha tirado unas bits muy malas Bien, no está mal A ver si puedo ir a su Blue Bien Hostia, van a puto notas, tío Vale, bien Bien, bien, bien Vámonos A ver si no me molesta el tío Voy a pillar ya esto Vamos a pillar esto también Esto tiene pasiva Que hace más daño Bueno 100% necesito el ciclopea Full Mirding Full Warlock Bueno No tiene bits Ah, no debería tirarme el 2 ahí Aunque le devuelva daño Pero Lo que quiero son los Coulons Uh, el Pabllo ha tirado un mal 2 ahora Bueno, supongo que lo tendrá ahora Igualmente A ver si le puedo tirar la torre Un Forge La verdad Pensaba que se podía cancelar la ulti Bucembo, tío En cuanto le daba el click derecho Y no se cancelaba la ulti He visto que había cometido un error Pero bueno Ya que sé He tirado la torre Torre por torre En verdad Este me viene bien Porque así tengo más espacio Para matarlo Lo malo es que También va a tener más espacio Para huir con el Con el salto y tal Pero bueno Mmm No, o sea Pensaba que podía cancelar la ulti Bucembo La verdad Vale Voy a ver si me puedo llevar ese red Fuck Puto Hadesplayers de mierda Eh, hola Jairers Tengo DR, eh, brother No sé si No sé si saben lo que es Lo digo porque cuando Cuando le doy con el 2 De Hércules Y con el 1 Alguien Se stuné a medio segundo, eh Lo digo porque Este me ha metido 24 Fears seguidos Y a mí me siguen durando 24 años No por nada, eh Pero Muy bien Bueno, me está ignorando No me viene mal tampoco Voy a hacer como que le robo eso Pero en verdad Voy a pillar Bueno Ha faltado mal Joder, bien Joder, quería pillarlo Pero Me voy a pillar Creo Ah, no Bien Voy a ir mandando Tengo 3K de pasta No está mal ahora Ciclopean Voy a probar el Telkin Ahora Voy a descender el Fire Supongo que el tío va a estar por ahí Ah, no Vale A ver Voy a tener que hacerme las Beats Porque me está jodiendo la vida El Fear No me las quería hacer La verdad Pero bueno Es lo que es No sé que me renta hacer aquí La verdad Voy a echar fuera otra vez No sé si Es mejor Fatalis La verdad A ver El Pao no tiene Beats Necesito ese Red La verdad Pero es que no quiero ultear Para ello, tío Voy a ver Cuánto le quito Con el Telkin Voy a hacerme la potilla Necesito hacerme El Warden Low Y que el tío Haga una mala play Y ir aseando A algún lado raro ¿Sabes? Bueno Madre mía Como le estoy zumbando Buen hit Voy a ir a hacerme el Voy a ir a hacerme el Fire Qué pena, tío Una vez me he llevado ese Red Joder, lo mataba For sure Ah Qué putada, tío Bueno, esto me lo hago 100% El Pao no tiene Beats todavía O sea, Blink, perdón Voy a... Voy a pillarme yo ya A las Beats Voy a molestarle No me importa No va a gastarme el Blink Y la verdad Oye, esto tiene menos ulti Que de normal Estoy jugando muy bien Este... Esta peleguilla A ver si el Pao Se me tira otra vez Ah, lo mata Aunque me ultee Bien Free Fenix Vale, vámonos A ver si me ultee aquí Vale, bien Tengo que chilear ahora Uh, el Pao la ha cagado aquí Yo creo Buf, vaya putas hostias Cabrón He ganado Creo que sí, ¿no? Bien Bueno, he jugado muy bien La verdad Ese... Ese último momento Pensaba que había Extracomiteado demasiado Con el Blink Pero me ha venido bien El Pao me iba a chasear Evidentemente No se iba a pillar nada De Relic Hasta que ya no me pillara la mía Por eso quería holear también Así que Solo he holeado una vez En todo el game Y eso es raro A ver, he ultiado mal La verdad Pero bueno Luego me he dado cuenta De que era Free Fire D Gracias por ver el video.